El glamour es la cualidad que poseen algunas personas para distinguirse en cualquier entorno como piezas singulares e irrepetibles. Es el encanto innato de capturar miradas, arrebatar suspiros y generar atracción involuntaria. Esta particularidad es difícil de aunar a otras, pero quien lo logra puede conquistar el mundo. Esto le aconteció a Luis Verónica Sicone, la reina del pub. Madonna podría ser el estereotipo cinematográfico de la mujer estadounidense, tez blanca, cabellera rubia, con un par de topacios azules a manera de ojos y una mente obtusa, excepto que ella no carece de astucia. This is where I love to be, la isla bonita. Emergió en Bay City, Michigan en 1978. A sus 20 años fue en busca del éxito. Se mudó a La Gran Manzana. Allí participó en producciones dancísticas con el coreógrafo Pierre Lang y un año más tarde los pasos de baile la llevaron a suelo parisino. Su incursión musical inició cuando la escena hippie agonizaba. Fue en compañía de Dan Gilray que configuraron el grupo The Breakfast Club y produjeron su primer tema, Everybody, una composición que no llegó a ser relevante. La perseverancia llevó a la naciente Madonna a los audífonos del disc jockey John Jellybean Benitez, que introdujo la canción Holiday. Dicho material entró en el top 20 norteamericano en septiembre de 1983 y las buenas críticas posibilitaron el lanzamiento de su primera placa discográfica, Madonna, The First Album, con lo que inició el reinado en la música pop. La intérprete de Papa Don't Preach, Like a Virgin, La Isla Bonita y Give It To Me posee un ramillete de reconocimientos entre los que se encuentran Grammys, Billboard Music Awards, MTV Video Music Awards, American Music Awards, entre otros. Con una carrera consolidada y éxito a nivel mundial, la cantautora, actriz y bailarina festeja su onomástico. Información Sergio Ramírez Notimex